Música Llegaron ellos, los más esperados, los verdaderos creadores de opinión Verdadero placer, un honor reencontrarnos a través de Monumental 100.3 La estación de radio número uno en todo el norte de la República Dominicana Gracias a quienes esperan este contenido por Luna TV Canal 53, el canal de los campeones En este instante, todas sus plataformas digitales transmitiendo este espacio El número uno sin competencia Saludos especiales a la diáspora que también recibe este contenido A través de Canal América 1014 de Optimum Cable para el área triestatal New York, New Jersey, Connecticut A ustedes un abrazo sincero desde aquí Todo nuestro agradecimiento por el gran trabajo y la representación que hacen De la dominicanidad allí en de los mares ¿Cómo va la vida José García? Va buena todavía Sorprendido con Lionel Fernández con un flyer que tiene en las redes que dice ahora En mayo es conmigo También tiene derecho Estamos en plena campaña En mayo es conmigo Mándeselo al productor de este espacio Pero que si se lo voy a mandar Inmediatamente Grito Rugir de dientes Crujir de dientes Ay el crujir de los dientes Santiago se despierta con la noticia de que a Miguel Gutiérrez 16 Le metieron 16 en las costillas Eso Leónel y muchos otros temas Vamos a tratar el día de hoy Pero primero Como es costumbre Vamos a poner en manos de nuestro señor Jesús El inicio, desarrollo y la culminación del espacio número uno a esta hora Con los verdaderos creadores de opinión Los locutores José García David Lantigua Los opinadores ¡En vivo! ¡Bum! Arrancó Jaina a moler Arrancó la molienda ¡Bien de problema! Esa es la materia prima de este espacio ¡Qué desgracia! En la mañana de hoy estuve en algunos bancos Haciendo algunas diligencias ¿Cuánta gente pendiente de este espacio? ¿Cuántos saludos le enviaron a usted? ¡Ay muchas gracias! Al medio también saludos Y a la producción de este espacio Es el desahogo de la población A esta hora no hay manera hermano mío Aquí que la gente viene y se desahoga Porque aquí está todo cerrado ¡Ey! Y esta combinación ahora Radio Monumental Luna TV Imparable Los dos medios Más poderosos Más poderosos Ahora mismo Del Cibao No, no, no Del Cibao Del Cibao Cuidado No hay manera De enfrentar A la Monumental Y a Luna TV No hay manera No hay forma Entra en materia Miguel Gutiérrez 16 años 16 años Eso se sabe desde ayer Sí, ayer Pero los medios tradicionales De comunicación Le habían dado toda la vuelta Al asunto Por no publicarlo Se atrevió hoy temprano ¿Tú sabes quién? El Distín Diario Lo que pasa es que se tiró Una bola ayer a correr Que todavía no se ha confirmado De masajes Entonces como que La gente Que sí Estaba como media dudosa Y siento una noticia falsa No, que espérate Que no Sí, pero los medios tradicionales Tenían la información Fidedigna Porque eso llegó Desde la Florida Con tiempo Ayer A mí me llegó Con tiempo No fue un periódico Digital Que publicó A mí me llegó De manera oficial Con número de casos Con el juez Y con todo eso Pero Le dieron toda la vuelta Del mundo En la mañana De hoy El Distín Diario El decano De la comunicación Se atrevió El Distín Diario Que lo están sindicando Como ser parte Que le está mandando fuego Al gobierno Como ser parte De la campaña De Leonel Fernández Lleva a Luis Como puerco en puya Es verdad Pero los medios Corripios también Pero solamente Los medios Corripios también Oigan los niveles Que se va a eso Para hacerle un liqueito Para que usted siga con el tema Oigan los niveles Que se va a eso En el día de ayer Leonel Fernández Salió en la mañana Diciendo Que iba a resolver Inmediatamente Llegar al poder El problema De los precios Que mantiene Luis En el país La canasta familiar Sobre todo Y hoy salió Un report Inmediatamente Del periódico Listín diario En la capital Diciendo De los artículos De la canasta Los consumidores Y los comerciantes Quebrados Están Con el grito al cielo Porque se ha incrementado Todo Yo no sé Tú ves Puede ser coincidencia 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 En una realidad Porque coincidir En lo que es Cierto Hermano ¿Cómo compraste el pollo En la capital? No hay manera Me gusta tu termómetro No hay manera De rebatirlo A 70 pesos La libre En la capital Estaba a ciento y pico Lo que subió Fue el agua Ayer Pero bueno El exdiputado El exdiputado Narcotraficante Condenado Que ya se le puede decir Narcotraficante Por eso que se lo digo así El exdiputado PRMista Narcotraficante Don Miguel Gutiérrez Don Miguel Gutiérrez Condenado ayer A 192 meses Esos son 16 años En la cárcel Hay 5 que le pusieron No me acuerdo No pude definirlo Lo que pasa Es que la fiscalía Estaba pidiendo En un acuerdo Por lo valioso De la información Servida por él Los aportes que hizo A la investigación A este caso Estaba pidiendo 5 años Pero allá No es como aquí Que lo que diga El ministerio Eso es lo que es Eso es lo que va Allá la justicia No se maneja así Hay mucha independencia Ahí si es verdad Que hay independencia Ahí si es verdad Que los jueces Son independientes Creíbles Y respetados Porque es a Miguel Que están clavados Y respetados No porque allá Usted hace un acuerdo Con la fiscalía Debe ser refrendado Porque Vargas Por el juez Porque Vargas El juez Mocano No era un juez Serio No no Esa es otra cosa Esa es otra fragancia Ese es amigo De Daniel Alejandro Vargas Otra fragancia Ese sí Porque ese fue amigo De Daniel Y le dijo a Magali Cuando le iba a contestar Otra fragancia Otra fragancia Con todo el respeto Ahí está en el Constitucional Por serio Juez Constitucional Por serio Por todo lo que Ni siquiera la persecución De los PRMistas Valió Para desacreditarlo Con todo el respeto Que se merece El juez Vargas Esa orientación Que él le dio A Magali Antes de Demandarla A prisión domiciliaria Y a Lexi Medina Mandarlo 18 meses Eso es lo correcto Hermano Porque el juez Debe dejar una enseñanza Pero y que maldita enseñanza Tú me estás hablando A mí Si usted es amigo De Daniel No es amigo De Daniel Y que su familia Usted cometió un error Y está preso Mándelo para Rafael de Derecho Ah pero ustedes No dijeron eso ¿Qué es eso? Cuando la que se pronunció ¿Qué es eso? Cuando la que se pronunció Siendo jueza Doña Miriam Germán Brito Dijo Le dio una cátedra Ahí a Lexi Medina Que ella Que ella era amiga De Víctor Díaz Rúa Ah yo lo conté De eso todo el tiempo Pero bueno Vamos con Miguel Gutiérrez Que es lo que Nos ocupa en este momento La manta negra Gutiérrez Díaz Reconoció que es culpable De conspirar Para lavar dinero En República Dominicana Ajá En comunidades estadounidenses Como los condados De Miami Dave Broward Monroe Y otras localidades De Florida Del 2014 Del 2020 Mírelo ahí Plena campaña del 20 Donde invirtió Pero no había otra foto Millones de pesos En la campaña del PRM Pero no había otra foto ahí Millones de pesos ¿Por qué en medio de un proceso electoral Que está sacando la figura De Luis Avila Para que lograra Luis y el PRM Hacerse con la presidencia Con la senadoría de Santiago Es que si eso sucedió Es que si eso sucedió Es que sucedió No es que yo no tengo prueba de eso No, no Lo tiene la justicia dominicana Que vengan a No, la dominicana No, lo tiene Lo que pasa es que Debe tenerlo en Florida Debe tenerlo en Florida En Miami Usted está diciendo que es mentira Que él invirtió dinero Yo no sé Del narcotráfico Yo no lo evito Usted lo sabe Yo lo sé Y el medio lo sabe Yo no lo evito Si no pregúntenle A los pica-picas de Santiago No, pica-pica no Que recibían No, no, no No, no, no Espere que había un capítulo Para pica-pica Por eso no los metes 25 mil cobraban Oye, pero no son pica-pica Para que tú veas el nivel Y cuánto era que le daban De despilfarro Que tenía Miguel Gutiérrez Y cuánto era que le daban A los laburosos de Santiago A los que se fuman ¿Cómo que cogía? El que menos cobraba El que menos cogía No cogía Oye, pero ¿cómo que cogía? ¿Qué? ¿Qué cobraba? ¿Cuál es eso? Oye, feo Dice que cogía Le entregaban 100 El que menos El que menos De eso que se hacen llamar Dice creadores de opinión Aquí hay uno que viene aquí Que tiene un grupo Una asociación Una vaina Qué gracia Me van a hacer decir una cosa Que no creo Pero de verdad Ese cogía 100 Ese cogía 100 No tienen en cámara Ese coge colilla Colita 100 le daban a ese Ahí 100 Al amigo tú Deje estar goceando Bello Se te va a ir un nombre En el aire Atención Pizarra Los pica pica Cogían 25 Ya ustedes pueden imaginarse Los que se van por ahí El que entregaba Era Chayán ¿Quién es Chayán? El medio lo conoce Chayán Un reconocido del medio Ese era el que entregaba La moña A los pica pica Yo creía que Hay videos Hay muchos videos De prestantes comunicadores De Santiago Y para no Englobarlos a todos Y que se quede Todo el mundo embarrado Hay que sacar De ese grupo A José Gutiérrez Porque como yo digo Prestantes Y uno de los más Prestantes de esta ciudad Es José Gutiérrez Pero venga Yo lo que sé Que Gutiérrez No tengo Englobado ahí Como hablé Óyeme Yo soy muy responsable Como hablé De prestantes La gente dice El más prestante José Gutiérrez No tiene nada Que ver con eso Para que no me Empujen el comentario Para allá Tratando de encubrir A lo que de verdad Cogieron Aquí hay mucha gente Que mandó A buscar Ah yo no sé Mandó Entrégale a fuladino Por ahí pasó Mucha gente Por la oficina De Miguel Gutiérrez Del PLD Del PRM Comunicadores De esos partidos políticos Enfrentaba Una cadena perpetua Como pena máxima Una mínima De 10 años 5 años En libertad condicional Y una multa De 10 millones De dólares Por lavado De dinero Encaraba 20 3 años En libertad supervisada Y una multa De 500 mil dólares Así que ya ustedes Lo saben Miguel Gutiérrez Dijo que nada más Traficó 50 mil kilos De cocaína La caballa Mírenlo ahí Eso fue antes De declararse Exofrénico Eso no Eso fue antes De comerse la mierda Antes de comerse la mierda Ahí ahí Después de esa llamada Él se encerró Y comenzó a defecar Y a comerse Y es fácil Tú tengo un cuarto Solo trancado allí Y a comerse Sus heces Y una presión Ahora le pueden llamar Narcotraficante Y come mierda Entonces La doble combinación Miguel Gutiérrez Para lo que cogieron Eduardo Estrella Se benefició de eso Se benefició Grandemente Pero que a mí no me está gustando Que tú estás mencionando El nombre de los políticos Y tú estás mencionando Los nombres de los comunicadores Porque no me consta No me consta Cuáles fueron El que entregó la funda No ha querido decirme Que sepa el país Que el medio Inmediatamente Se comenzó a hablar de eso Bajó la cabeza No ha puesto a levantar El caco jamás Aquí en el estudio Porque hay amigos De él Que cogieron colita Hay muchos pica pica Amigos de uno Que cogieron colita Yo sí sé Que el que se metió En su lío Que pague la consecuencia Que tire pa'lante Que tire pa'lante Tire pa'lante Y aquí hay muchos Que dicen que no cogieron Pero por detrás Le llegó su regalito Miguel Gutiérrez Metió su tentáculo Por todas partes No es verdad Que en una campaña electoral De tanta fuerza De tantos recursos Que manejaba ese individuo Ahí en la zona de Gurabo No hay medios de comunicación Que se lavaran la mano Y en ahí Y comunicadores prestantes Y comunicadores prestantes Que prestaban de una vez Su servicio de relaciones públicas La imagen Venga mi programa Venga el canal Que aquí nosotros No hombre aquí se sabe Agarran a todo el mundo Asando batatas A todo el mundo no A mí me mandaban Las notas de prensa Yo ni lo conocía Y las fotos Y los videos Yo soy de los programas Pidiendo favores Pidiendo favores Cuando yo sabía Que estaban dando la puta Que estaban repartiendo el mazo Y yo dije No me metan a mí Alguien me llamó también Y me dijo Pero Miguelito Es espléndido El día que aquí Se sepa Ahí en H Óyeme Es todos los meses Que van a recoger El día que aquí Se sepa la verdad O al llegue alguien Un bukele A la presidencia De la república Y se se sepa la verdad De todo lo que se ha vivido Aquí comunicadores Viejos en Santiago Larga data Desde las instituciones públicas Hasta lo que se habla Con supuestos lavadores De 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 dinero proveniente Del narco Andar al diablo Oye va a temblar Se va a hundir el monumento Y la muñequita Que está allá arriba En Caramba Va a salir corriendo Pero Julio Se va a tirar Donde se subía María Se va a tirar Meillo Va a salir corriendo La muñeca Se va a tirar de ahí Cuando tiemblen Como debe temblar Tiembla Tierra cobarde Los opinadores Están al aire Atención Miguel Gutiérrez Atención comunicadores De Santiago Que cogieron Si le falta valor Vamos a ir para acá Estamos así Rebozados Pero hay un problema Lo producimos En cantidad industrial Y si ustedes quieren Lléguenle allí A nuestro amigo Mayella Automallella A ver Hay muchos de ellos Que han ido Si a buscar Eso Hay uno me dijo Para donde Mayella Mayella tiene un sistema De cámara Si Es que Mayella Le dice ¿Por qué va a buscar ya? Dime que yo no estoy aquí Vamos a la pausa Dale ahí Dale ahí Ellos S escaped SRI Gracias. 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 Todos quieren opinar. 809-226-3353. Dice Ramfis Domínguez Trujillo. La dura condena impuesta al exdiputado Miguel Gutiérrez coloca a Luisa Binaderi al PRM en una situación precaria, evidenciando el apoyo recibido del narcotráfico, confirmado así su complicidad con este flagelo tan peligroso y poniendo en vergüenza al país. Pero Ramfis. Una vez más. Pero Ramfis sabe cómo es. Coincido totalmente con Ramfis. Yo no coincido, Ramfis. Oye, ¿cómo se resuelve eso? Coincido totalmente con Ramfis. Tú eres hijo de un hombre que tenía lo más grande que todo el mundo. Llamado Rafael Leonidas Trujillo. Él es nieto. Nieto. Tú eres hijo de Ramfis. Sí, pero otro que lo tiene más fuerte. Vaya ya. Asesino. Vaya, venga aquí al país y sometan al presidente por haber recibido dinero del narcotráfico. Y es mentira. ¡Juégate! Pero es mentira. Se lo juegue. Pero que si es mentira lo que le está diciendo. Para mí hasta el momento es mentira. Mentira. Que venga él. Que Miguel Gutiérrez entregó, que de su boca dice que entregó dinero a la campaña de Luis. No se lo entregó a Luis. No, a mí me lo entregó. Ah, yo no sé. A mí. Yo no sé. A mí. A mí. Si Fausto lo va a matar. ¿Para qué lado? Porque yo era candidato. Ah, yo no sé. Yo era candidato. ¡Háblame! ¡Joselo! 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 Arturo del Tiempo que era diputado o senador era Arturo del Tiempo. Buenas tardes, muchachos. Francisco Mercedes de Italia. Desde Italia, Francisco. ¡Diputado preso por narco! Bueno, solamente le digo que con esa noticia del diputado, mala marcha por la soberanía nacional que va a haber domingo 14 en la capital, el gobierno le van a dar de su propia sopa y le tienen miedo a eso, a marcha, David. Lo que es cuestión de marcha, el gobierno le tiene un miedo terrible a eso, porque le van a dar de su propia sopa que ellos hicieron en el 2020. ¡Ay, mi madre! Que se preparen ahora. ¡Gracias! ¡Sigue! ¡Gracias a Dios que vaya a sacar al PRM de poder ya! ¡Habla! ¡Se fue esa! ¡Márcalo de nuevo! ¡Venga, que aquí hay gente! ¡Que hable el pueblo! ¡Que se va, Luis de poder! ¡Hola! Espérate. No son 80 al mismo tiempo, muchachos. ¿Qué hacemos? Vamos a coger esto. ¿El y allá? ¿Por qué? ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenas tardes, José y David! ¡Buenas! Oye, nadie lo va a oír bien. O José, déjame decirle a David que todos los gobiernos han tenido narcotraficantes. No, 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 no. Todos los gobiernos han tenido narcotraficantes favoritos. Espérate. ¡Favoritos! Hermano, el único que ha tenido uno siendo legislador es el PRM. Ajá. El único que ha tenido tres o cuatro sometidos por narcotraficantes... ¡La Torre Atiemar! ¡Es el PRM! ¡Quién es mi día que vive en la Torre Atiemar! ¡Eso no se había visto nunca! ¡La foto de Leónel con Arturo del Tiemar! ¡Eso es que no ignores que todos los gobiernos han sido chalatales y corruptos! ¿Qué es esto? Hermano, el único que ha tenido es el PRM. Como ellos dicen, todo lo de ellos es único. Ya se salvaron. Todo lo de ellos es único. Pero ya se salvaron. ¡Eso no se había visto nunca! Pero no se preocupe, no se preocupe que esto es un palo para que el PRM, el pueblo, lo saque del poder. Hermano. ¡Van a sacar al partido de narcotraficantes llamado PRM! ¡Estamos dando las informaciones! ¡Lo van a sacar! ¡Que lo saquen! ¡Que lo saquen! ¡Si el pueblo quiere que lo saquen! ¡Que lo saquen a los otros que le dieron potestad a narcotraficantes en este país! ¡Si quiere que lo dejen y si no que lo saquen, el pueblo es soberano! ¡Que lo saquen! ¡Ahora yo lo voy a decir! ¡Yo lo voy a decir! ¡Hola! ¡Dígalo completo! ¡Sin traer por los moños nada! ¡Pero dígalo completo! ¡Habla! ¡Habla! Y tener el único presidente que ha dicho narcotráfico que le debe 200 millones a Leónel y Quirino... ¡Declarado así! ¡¿Cómo fue viejito?! ¡Viejito! ¡Viejito! ¡Dime! ¡Eso es cuento de camino! ¡Que lo sometan a la justicia! ¡No! ¡Se lo dijo Quirino! ¡Ah! ¡El narcotraficante lo dijo! ¡No! ¡Ese lo dijo que se lo pagara! ¡Sí! ¡Y lo sometió! ¡Y dijo claramente! ¡Pero que si sometió a Leónel! ¡Y dijo claramente! ¡Sometió a Leónel! ¡Y dijo claramente quiénes iban a buscar dinero a su casa! ¡Pero quién lo sometió! ¡Y habló de Felipe Bautista! ¡Y habló de Felipe Bautista! ¡Este está sometido a los presos y ya hay condenado! ¡Primera vez que un narcotraficante públicamente dice a quién le dio cuatro! ¿Eh? ¡El Leónel tiene que someter a Leónel para que... ¡Exacto! ¡Pues difamación! ¡Pues difamación! ¡Date de eso! ¡Los políticos! ¡Ofeli Bautista! ¡Si cada político somete a cada persona que hable mal de ellos! ¡No, no! ¡Es que me dice a mí narcotraficante, a mí todas las mentiras! ¡No! ¡Usted es político! ¡No, no, no! ¡Usted es político! ¡Pero es peor! ¡Pero es peor! ¡A Balaguer le dijeron durante 40 años asesino! ¡Pero eso es otra cosa! ¡¿Cómo que otra cosa?! ¡Otra cosa! ¡¿Y a quién sometió Balaguer?! ¡En el Estado! ¡Vea! ¡¿A quién sometió Balaguer?! ¡Pero dígame usted a mí! ¡Los líderes no hacen eso! ¡Pero dígame usted a mí! ¡Si a una persona que una gente llame a un medio nacional como a la Z! ¡Pero lo sometió para cobrar! ¡Y se atreva a decir! ¡Pero es sencillo! ¡Le di dinero a fugarlo! ¡No, si me lo dice a mí lo meto preso aquí! ¡Debería cobrarlo! ¡Y él denuncia y él decir que no, que es mentira! ¡Hola! ¡Y no lo ha dicho! ¡Quieren jalar por los moños a León de la Ola! ¡No, no hay que jalar por los moños! ¡José! ¡José Miguel Pujer! ¡Que se le reparta todo el que apira a la presidencia! ¡Su culpabilidad es que el dar cuta! ¡Diga! ¡A José Eustia! ¡A José Eustia! ¡Eustia! ¡Le ha caído mal a mucha gente esa noticia! ¡A mí no me ha caído mal! ¡Le ha caído mal esa noticia! ¡Si Miguel Gutiérrez cometió su error que lo meta que caiga preso! ¡Si lo cometió! ¡Pero es que es que está condenado! ¡Cómo cayó Arturo del Tiempo en España! ¡Y estuvo aquí en este país viviendo! ¡Y le dejó a este país una torre que se llama la Torre Atiemar! ¡Y allí vivía un excepe de la policía! ¡Y la torre quién la tiene! ¡Ah, yo no sé quién la tiene! ¡El Banco de Reserva! ¡Ah, yo no sé! ¡Claro! ¡El Banco de Reserva que la financió! ¡Primera vez que a una persona lo hacen coroner en este país y le dan un préstamo de un reguero de cuartos de dólares! ¡Diputado! ¡Un tipo que llegó ahorita! ¡Un diputado, José! ¡Él no era diputado! ¡No, Miguel Gutiérrez! ¡No, no! ¡Arturo es que no era diputado! ¡Miguel Gutiérrez! ¡Pero Arturo no era diputado! ¡Ey, habla! ¡Tiene miedo, hombre de caballo! ¡Tira pa'lante, cobarde! ¡Tú eres loco, güey! ¡José! ¡Ey! ¡No hables del tiempo que pasó de a ti! ¡Más allá hables ahora, de lo que está pasando ahora! ¡Oye, entonces una pregunta que te voy a hacer! ¡Extra, extra! ¡Una pregunta que te voy a hacer! ¡Me cantaron 16 en la Florida, Miguel Gutiérrez! ¡No olvidamos de lo de Miki López! ¡Espérate! ¡Pero espérate, nos olvidamos de Miki López! ¡Pero espérate, que si nos olvidamos de Miki López, te estoy diciendo! ¡Pero espérate! ¡No es que eso esté en la justicia hoy! ¡No olvidamos de los casos de corrupción! ¡No, hombre, por Dios, dejate de eso! ¡Lo de Miguel Gutiérrez está en la justicia hoy! ¡A Miguel Gutiérrez, que va a cumplir su condena para yo dárselo quieto! ¡Ya se jodió! ¡Ya se jodió! ¡Ese sí es verdad que ya está fuera! ¡A Miki López lo tienen en la justicia todavía! ¡A quién de Miki López? ¡Eso no ha pasado! ¡Por asunto de impuestos, hombre, por Dios! ¡Impuestos, pero... ¡Impuestos! ¡Ahí va morir todo eso, te lo estoy diciendo! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Buenas! ¡José! ¡Hey! ¡Por Dios, no dañen, no dañen tú, pues, tú, imagínos! ¡Defendiendo delincuentes! ¡Yo no estoy defendiendo a nadie, mi amor! ¡Lo que estoy pidiendo es que haya equidad! ¡Que lo que le toca a Leodés se lo pongan! ¡Lo toca a Luis, se lo pongan! ¡No le estamos poniendo nada a Luis! ¡Por qué no! ¡El de Iso Miguel! Señor director, póngase la foto que aparece que usted le puso ahí cuando comenzamos el comentario de Luis Avidadé con este muchacho, con Miguel Gutiérrez. ¡Póngala! Hay que ver si es un doble de Luis. ¡No, ese no es un doble! ¡Es un doble de Luis! ¡No, ese no es un doble! ¡El que sabe en campaña! ¡Ese es el presidente de la República! ¡En el 20! ¡No, no, no! ¡Es un doble! ¡Es un doble! ¡Ese es el presidente! ¡Ese no es Miguel Gutiérrez tampoco! ¡El jurado! ¡Yo lo que estoy pidiendo es que como se puso esa foto y se pone en esa! ¡Póngala de Leodés! ¡Póngala de Leodés también con Arturo del Tiempo! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Sí! ¡Ahí está Ulises Rodríguez! ¡Pero que eso nosotros lo hemos hartado de verlo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahora yo lo que quiero es que me pongan la foto! ¡Miguel Gutiérrez! ¡Que me pongan la foto también! ¡Y el neotrujillista baladerista! ¡De Leodés Fernández y de Guzmán Fermín! ¡Eduardo Estrella! ¡Póngame la foto de Guzmán Fermín, de Arturo del Tiempo y Leodés Fernández! ¡Eso no son temas! ¡Ah, no son temas! ¡Ah, no son temas! ¡El tema es Miguel Gutiérrez, que le cantaron 16! ¡Sí, sí, sí! ¡Hola! ¡Y estoy de acuerdo! ¡Debió no cantarle! ¡Ay, prueba! ¡Estoy de acuerdo! ¡Hola! ¡Habla! José, pero ya se salvan los pleitas, van a perder el poder. ¡Van a ganar los peledeístas y los pupistas! ¡Se van a ver en el poder! ¡Ya perdió Luis! ¡Jamás el PLD puede poder! Porque ese es el abuso de él, le mandaba dinero a Danilo Medina también. ¡Andar, diablo! ¡Escúrseme! ¡El único que ha sido condenado es el de ustedes! ¡Maestro! ¡¿Quién era el que le mandaba dinero a quién?! ¡Hermano! ¡El único condenado era Florida! ¡Pero déjalo hablar, que entiende derecho! ¡Para que sepa! ¡Eh! ¡No se salió David! ¡Un mes va a pasar David hablando de esa mierda! ¡No, no! ¡A quién le va a ganar! ¡Un disparatoso, muchacho! ¡Eso es el tema del día! ¡Eso pasa ahorita! ¡Pero ya ganó Miguel! ¡Eso pasa ahorita! ¡Eso va a ganar aquí la oposición! ¡No es para ganar, hermano mío! ¡Es para que se sepa! ¡Para desnudarlos! ¡Buenas tardes! ¡Habla! ¡Muy hermano! ¿Cómo están todos? ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡José! ¡Tú sabes que yo te tengo mucho aprecio! ¡Viene el pero! ¡Viene el pero! ¡Por ese pero te voy yo a buscar a ti las herramientas para sustentar lo que estoy diciendo! ¡Es que eso es historia patria! ¡Es que eso es historia patria! ¡Ni todo le diga más a mi Lionel! ¡Todo le diga de Miguel Gutiérrez! ¡Mi amor! Pero escúzame, si estamos involucrando a Luis Avidadel con Miguel Gutiérrez! ¿Qué es cierto? ¡Aparece la foto! ¡Pero involúqueme a Lionel! ¡Aparece el video! ¡Aparece el video! ¡Aparece el video de él! ¡Que él habló con Luis! ¡Aparece el video de él, de Miguel diciendo! ¡Yo le dije al presidente que yo me encargo de Santiago! ¡Pero ¿y qué tiene eso que ver con todo lo demás? ¿Y de dónde era el dinero? ¡Del narcotráfico! ¡Y cuántos más hay vestidos aquí en el narcotráfico que hicieron campaña en este país! ¡El único que fue disputado narcotraficante es ese! ¡Ese! ¡Ese! ¡Ah! ¿Por qué ustedes van a buscar lo de PRM? ¡Ese son los más recientes! ¡Mézclemelo a todos! ¡Llámenme a César! ¿Cómo fue que César el abusador salió de este país? ¿César el abusador era qué? ¿Candidato a qué? ¡Ah, yo no sé! ¡Tenía potencia entre los candidatos del PLM! ¡Hola! ¡Pero él lo dice! ¡Mire, primero que primero! ¡Bien! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Lo primero narcotráficante que han dicho públicamente ha sido eso! Eso sí es verdad Pero en el único país del mundo donde señalan a un presidente Ligado a un narcotraficante ¡Ese! Condenado ¡Ese! No pasa nada ¡Ese! Y la gente se pone guapa cuando se lo dicen ¡Ese! Y la gente sale a defenderlo El único país donde los narcotraficantes salen a decir que le dieron cuarto a Danilo Que le dieron cuarto a Liodel y que le dieron cuarto a Luis Este Y que lo condenan siendo diputado ¡Cada uno! ¡Óigame! ¡No, no! Y que duró dos años votando ¡Pero oiga, Quirino tiene! Duró dos años votando en la Cámara Alfredo Pacheco, rastrero El pobre Quirino tiene como ocho años, diez años, pidiéndole a Liodel que le devuelvan los cuartos de la planta Pero eso es sencillo ¡Habla! 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 Hay que lo sometan también José y David Dime Este es un programa visto por todo Santo Domingo entero y parte del mundo Por favor, por favor, cuando una persona habla Yo me gusta ver el programa de ustedes, dejenlo que hable Y tus hijos y David, que por favor hablen por espacio Que yo me gusta escucharlo y mucha gente estamos criticando algo así Por favor Ah, ok, muchísimas gracias hermano Te dejamos hablar ahora Pero tú hablaste y no te voy a interrumpir Pero tú crees que es un monólogo, la dinámica del programa es así Pero bueno, ¡Habla! ¡Buenas! Desde la Vega, señores, felicidades por ese programazo A su orden, vegano A mí me recuerda a los muñequitos de Dragon Ball Con las esferas de dragón Los únicos que tienen las verdaderas esferas de dragón bien puestas son ustedes Los únicos, díganlo duro Deberían de mandar por lo menos una aquí a la Vega Para ver ciertos comunicadores Pero ahí hay dos comunicadores, Piedra en la Vega Ninguno de los comunicadores, Piedra en la Vega Están cogiendo cuartos toditos en la Vega Que el vinculo tiene la boca llena de cuartos toditos ¿Quién era más duro de la Vega? ¿No está con el presidente? Los veganos son buenos todos Ahí había uno que era más duro Y andaba con el presidente para arriba y para abajo Es verdad Adiós voceros, el presidente ¡Hola! ¡Habla! No, ese de Bonao No ¿Ustedes para clarificar un poco lo del caso de Pacheco? Ajá Oye Lo primero que él no estaba en el lugar equivocado a la hora equivocada ¡Tengo respuesta! Todos los únicos en Estados Unidos saben a lo que se dedicaba ese que andaba con él Sí, ellos lo saben Todos los únicos lo saben ese raperito, lo primero Lo segundo Esos sicarios Son miembros del cartel Jalisco Nueva Generación ¡Qué barbaro! ¿No saben por qué ellos estaban vestidos de blanco? ¡Agrégale otra cosa a eso, socio! De blanco y enseñando el rostro Porque en el mundo del narcotráfico mexicano Cuando tú no entregas lo que tú prometes Cuando tú quedas mal Tú faltas a la pureza de palabras Entonces cuando se hacen ese tipo de golpes Se visten de blanco y no se cubren el rostro Para demostrar a los que vienen subiendo Que hay que tener pureza Aparte de eso Ellos se encomiendan a la Santa Muerte La patrona de los carteles Que su toga Su túnica Es blanca Entonces Él no estaba en el lugar equivocado Pacheco lo sabe Oye, Pacheco lo sabe como lo sabes tú Pero es un padre con un dolor No, no, no ¡Le acaban de matar un hijo! No, 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 no La policía de Houston, Texas Mandó a callar a Pacheco Lo aconsejó Lo aconsejó No, no lo aconsejó ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué dolor tan grande! ¿Quién es ese? Atención, país Lo condenaron hoy a ese Arturo del Tiempo Leonel Fernández Y otro españolito Y otro españolito De los coños Vienen juntos siempre Trae uno Véalo ahí ¡Eh, eh, eh! Señor director Usted es un duro Pero te digo, te digo Era Ese señor de Atiemal Arturo del Tiempo ¿Era qué? ¿Candidato a qué? Arturo del Tiempo Era diputado Senador Yo no sé qué era Era diputado como Miguelito En menos de 10 días Le dieron un préstamo De más de 10 millones de dólares En el banco de reservas Y ahí está la garantía Y lo hicieron La recuperó el banco Perdóneme Un nombre que recién llegaba Lo hicieron coronel En este país también Eso no es noticia Y luego en España Arturo del Tiempo No me tire por el suelo La noticia de Miguelito Con ese No, no, no Yo te he dicho que no Es un refrito Es un refrito Miguelito es un narcotraficante Eso es fiambre Lo de Atiemal Eso es fiambre Y todos los que cogieron dinero De los cuartos de Miguelito Eso es fiambre Deberían de ser señalados Eso sí no es fiambre Ahora, yo lo que digo es Que como presentamos esta foto Que está muy bien presentada Porque es una realidad De Luis y el señor Gutiérrez Que por eso los partidos políticos Tienen que seguir pagando consecuencias Por ser cómplices del narcotráfico Por coger el cuarto No, no, por ser cómplices No, por cogerlo, no Aquí los partidos políticos Y protegerlos Claro que lo protegen Porque a César el abusador Lo protegieron en este país A este no Arturo del Tiempo No, no, no A este no lo protegieron A Miguelito A Miguelito no lo protegieron No, porque es que si lo había protegido Aquí lo vendían Era para buscar lo que vendían Llegó a ser diputado Y si viese Y todo el mundo en Santiago Sobre todo los políticos Y eso que aparece en la foto ¿Sabían coño Que Miguel Gutiérrez estaba en eso? Oye, si Miguel Gutiérrez Venga acá Déjame decirte algo Lo protegieron Y sabiendo que era un narcotraficante Le cogieron su cuarto Déjame decirte algo Si a Miguel Gutiérrez Por mando del diablo Lo hubieran vendido Porque este país Ay, ay, ay Óyeme Si hubiese No hubiese vendido Un Un avión De la DEA Y esa vaina Hubiese tendido Que traer un jumbo ¡Papultado en el Guay! ¡Los opinadores están al aire! ¡Atención político y presidente! Si le falta valor Cojan pa' acá Que estamos así Y atención los comunicadores Que cogió en su cuarto Si le falta valor Lleguenle allá A automa a Yella en la vega Ahí sí, ese duro Hay algunos de ellos Que pasan por allá también Y el que a Yella Le está diciendo a los muchachos ¡Ay, pana! ¡Pana! ¿Quién es? Fulano ¡No! Dile que jueves jueves Vamos a la pausa ¡Yep! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias. 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 La policía de Houston, Texas, aconsejó al presidente de la Cámara de Diputados de la República Dominicana, Alfredo Pacheco, que permita a los detectives hacer sus investigaciones sobre el tiroteo en el que murió su hijo, Luis Alfredo Pacheco Rojas. Por primera vez, la policía de la referida ciudad confirmó la identidad del fallecido en el tiroteo el pasado lunes en una estación gasolinera. Mírelo ahí el muchacho. Eso es. Que no está en buenos pasos. No, hay que decir esto. Eso sucede luego de que Alfredo Pacheco dijera que su hijo estaba en el lugar equivocado en el momento incorrecto. Usted está oyendo. Entonces, ¿qué pasa? Eso se lo dijo él a la televisora Telemundo de Houston. Houston. Entonces, luego los detectives, la policía en Houston, le mandó ese boche a Pacheco para que deje que se investigue la cosa. Él cree que es dominicano. Mírelo ahí, mi cachito. Pónme la otra foto, por favor. Dame un segundito, hermano. ¿Para qué le decían a él? Mírela, mírela otra foto de ese Big Baby o algo así, Big Baby. De Baby era algo así. Ese es el ganguerito músico urbano, rapero norteamericano, de origen mexicano, que supuestamente era blanco del ataque, junto con el hijo de Alfredo Pacheco. Míre que es lo que hay ahí. Póngame la foto. Míre la loma de dólares que hay ahí. Mírele qué fotito en el estudio mello. Las canciones del hijo de Pacheco supuestamente incentivaban al dinero fácil. Y hay una frase en una de esas, Néstor, ¿por qué dice? Como una canción de 50 Cent. ¿Me hago rico o muero en el intento? Qué desgracia. ¡Hola! ¡Habla! Hola, buenas tardes, José David. Buenas. Buenas. Bueno, oye, quiero referirme al Viernes Santo. ¿A quién? Al Viernes Santo. Ah, al Viernes Santo. Hoy un ching de ánimo, vamos a decir. Mientras todo el mundo estaba en la playa disfrutando de, regularmente, de esparcimiento, definitivamente, David José, queda evidenciado que el epicentro esclesiático de la Iglesia católica debió con todo la queja al gobierno de la Siete Partidas. Sí. Todo terminó en el mal funcionamiento del gobierno de Luis Abinader, tanto social, de salud, política y económico. Sí, eso lo habíamos comentado ayer. Con todo, y en su justa razón. Y fue una, y es una gran verdad. Y déjame decirte, David, nunca se había visto la Iglesia católica en el pronunciarse. No, 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 no creo, no creo. La Iglesia católica se ha pronunciado siempre. La Iglesia le dio a Leonel, la Iglesia le dio a Hipólito, aquí a Hipólito, ahí en la Chichigua, en la inauguración. Acuérdate del sacerdote que se, no, no. El medio estaba ahí. El sacerdote que tenía sus lentes oscuros y le dijo hasta del mar que iba a morir a Hipólito Mejía. Él, óyeme, en su tierra, ahí en la Chichigua. Aquí usted no ha hecho nada, le dijo. Aquí usted no ha hecho nada. Y ese no tuvo que esperar ese sermón de las siete palabras para ametrallarlo. Pero este sermón de las siete palabras le dio duro a este gobierno. Siete bombazos. Que lo opacaron de forma tal en los medios. El ministerio. Que poca gente lo ha mencionado. Buenas. Buenas tardes. Díganos. Buenas. Como dice Franco en Mirabal, cayó el primero. Diablo, sí. Oye, así creía Juan Orlando. Huititío, huititao. Maestro, esa derrota del PRM no hay quien la detenga. Oiga, yo no estoy hablando de quién va a ganar. Está diciendo que cayó el primer narcotraficante que patrocinó al PRM. Con esa felicidad que sale. Oye, Juan Orlando dijo. Juan Orlando, presidente de Honduras, creía que estaba a salvo. Y le agarraron el hermano y le metieron cadena perpetua. Y después que salió de presidente, está amarrado también. Igualito que aquí con el caso de Brex, ¿verdad? No se desesperen. Que cuando es un asunto que afecta a la economía norteamericana. Señores, pero el caso de Brex es más grande que el caso de Miguel Gutiérrez. Porque estamos hablando. José, no admite comparación. El caso Lava Jato. Espérese. No admite comparación. Espérese. El caso Lava Jato. Que se cayó en Brasil. El caso Lava Jato. Que se cayó en Brasil. Sí, que cayó todo el mundo. Porque Sergio Moro. Sí, se cayó en Brasil. Inventó muchísimas pruebas. Pregunta. Está bien. Porque Sergio Moro inventó muchísimas pruebas. Y salió desagreditado el caso. Pero está bien. Y allá no condenaron a nadie. Pero déjeme expresarle. No le estoy diciendo. Entonces, el caso Lava Jato. Sergio Moro salió a buscar fantasías para ponerle en el caso Lava Jato. Inventó para destruir a Lula. Pero Joao Santana. Y a Irma Rousseff. Y no lo logró. Pero Joao Santana, que era el asesor en materia publicitaria y de imagen de Danilo Medina en el país. Está preso. Y Maura, la esposa de Joao. ¿Dónde están? Están presos. Ah, están presos. Ok. ¡Hola! David, usted bendición y hay cariño. Igual, hermano. José. Sí, señor. Un poco de levadura daña, ¿qué? ¿La qué? Un poco de levadura daña, ¿qué? Toda la masa. Sí, toda la masa. Todos los días aparece gente muerta, muerta. Muerta por todas partes. Con el diablito, ¿se le lo hace a usted? No. No. Los haitianos están dañando todo. Los haitianos son la purerumbre del mundo. Entonces, bendiciones, David, José. Ahí la purerumbre del mundo. Le están dando candela a todos los bosques en la República Dominicana. Ayer agarraron una gran cantidad de haitianos intentando quemar también. En la Sierra de Bauruco. Pero mire este tema, que yo quiero tocarlo. Le hago un suto ahorita. Hablando de haitianos. ¿Tú tienes el caso de las aparturientas? Sí. No, no, no. Voy a tocar este tema. Usted puede tocar ese, que tengo conocimiento también. Te voy a dar un dato de eso ahorita. Atención agarrar internacional. Escalofriante. Para que comiencen a grabar con tiempo. Oiga lo que sucede en la República Dominicana. Porque aparte de que tenemos un presidente que es un mitómano, tenemos un presidente que cree que está gobernando a un grupo de descerebrados. Hay un grupo de descerebrados consumiendo sustancias. Que viven drogados, borrachos el día entero y pegados en una maldita tableta y en un celular y viendo estupideces. Pero la gente también que tiene cierto sentido del análisis está viendo lo que usted está haciendo, señor presidente. El señor presidente acaba de contratar a una empresa extranjera estadounidense para limpiar la imagen de República Dominicana en materia de derechos humanos con relación a la situación del manejo de los haitianos ilegales aquí. Contrata a esta compañía, Dentons Global Advisors. Es una compañía norteamericana muy famosa. Los Dentons es un bufé de abogados de fama mundial. Pero ese señor que está ahí, mírelo ahí, José Miguel Vivanco de Human Rights Watch, de derechos humanos, se ha pasado la última década dándole fundazo a nivel internacional a la República Dominicana. Buscándose la moña. Desacreditándonos. Buscándose la moña. Desde sus oficinas en Washington ha tenido una campaña demoledora en contra de la imagen de República Dominicana. Y hoy lo premien. Y hoy el presidente nuestro lo contrata, coño, y le da 85 millones de pesos para que él diseñe una estrategia. Entonces, él está haciendo lo que hacen muchos comunicadores rastreros. Chantajear. Salen a criticar para que lo llamen. Para luego cobrar. Para chantajear a quien critican. Eso pasó. Y el presidente se dobló. Luis Abinader y su gobierno se dobló ante el chantaje de ese sinvergüenza. Miguel Vivanco y Nostrosa. José Miguel, un sinvergüenza que ha calumniado a la República Dominicana durante una década. Y llega el presidente que tiene su gobierno lleno de pro haitianos. Y el ministerio de la presidencia toma 85 millones de nuestros impuestos para contratar a ese enemigo de la República Dominicana para hacer lo mismo a favor de nuestro país. Pero usted pasó sinvergüenza rastrero. Más de una década dándonos funda en ese tema. No debió haber recibido el dinero. No, no. No debió el presidente contratarlo. Ni él tampoco recibirlo. No. Usted no puede hoy hablar mal de mí. Mañana sale a hablar bien de mí. José, el sinvergüenza puede hacer lo que le dé la gana. Usted es un rasterero. Pero si usted sale hoy a hablar bien de mí, mañana, hablar mal de mí durante tres años y mañana hablar bien de mí. La responsabilidad de contratarlo es de Luis Abinader y su gobierno. Claro que no. Habiendo tantos lobistas en Washington que nunca han tenido problemas con nosotros. Que hay oficinas, cientos de oficinas para ese asunto. Ahora ese charlatán. Ese charlatán debería no haberlo recibido. No me venga con esa teoría, José. Claro que sí, que no debió haberlo recibido. El presidente de nosotros que tiene que proteger la integridad de la soberanía. Pero usted también tiene que tener moral. Ese maldito carajo me importa el coño. Si no sirve, no sirve. Ese truán me importa un carajo. Y ahora, ¿en qué posición va a quedar él? Hermano, no me venga con esa. ¿En qué posición va a quedar un tío que se la pasaba hablando mierda de este país? Eso no es lo importante para nosotros. Y ahora, ¿dónde va a quedar? Claro que va a quedar desacreditado. El presidente de nosotros. Que contrata a un enemigo para defendernos. Usted que creó esa percepción, esa imagen de nosotros a nivel internacional. Y el presidente lo premia y lo contrata. Eso hacía Danilo. Señor presidente, no me hable de Danilo, José. Eso hacía aquí. No debir tú el comentario. Tratando de defender esa barrabazada de Luis. Eso hacía Malaguer cuando usted le hacía una crítica. Le decía, tú estás jodiendo, véntelo aquí ahora. Resuélvelo tú. Eso es a lo interno. A ver si es verdad que es bueno. Pero premiar a nivel internacional a un rastrero así. ¿Un premio de qué? Eso es un premio de 85 millones a un sinvergüenza. ¿Qué credibilidad puede tener ante la opinión pública internacional? Ninguna. A partir de hoy, ninguna. Y el presidente lo premia. A partir de hoy, ese señor no tiene credibilidad a nivel internacional. Lo decía esta semana. No debe tenerlo. Oye, lo decía esta semana el diputado Tunti Rutinel, que vamos a buscar ese video para colocárselo. Parece que quien nos gobierna hoy no tiene sentido común que es el presidente Luis Abinader. Y le dice, mi compañero de partido, compañero Luis Abinader, cómo nos está gobernando con asuntos tan importantes. Y usted viene a meter la pata en algo tan sencillo. Usted no tiene sentido común que es lo realmente importante. cómo va a contratar a un enemigo de la patria para salir a defender lo que él creó. Él crea la mala imagen de República Dominicana durante una década. Y Luis va y le toca la puerta y le dice, monstruo, ya, bájale un chin, bájale un poco. Así que se manejan los políticos. No, 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 José. No me digas que eso es la primera vez que eso sucede en este país. Sí, esa es la primera vez. Tráigame como usted trae por los moños. No, 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 no hay que traerlo. Tráigame un caso por los moños. Tráigame un caso de Leonel, de Danilo, por los moños, y póngalo aquí. Pero dígame que es la primera vez que sucede eso en los políticos. No, 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 no. Lo que estoy diciendo es la primera vez que Luis lo hace y le quedó mal. Ajá. Y le quedó mal. Le quedó mal. Y le quedó muy mal. Sí, de verdad, de verdad, de verdad. ¡Hola! Habla y ya ganan las elecciones. No estamos hablando de elecciones. ¡Hola, Lomito! Esto es más importante. Esto no tiene que ver con elecciones. 85 millones de pesos. ¡Habla! Esto no tiene que ver con elecciones. Baja el volumen allá y habla. Si no tienen valor para el caso cordo, echen para acá. Pero di tú, ¿qué es lo que hay en el caso cordo? ¿Qué es lo que hay en el caso cordo? A ver, ¿qué tú sabes? A ver, sí, Chagrón. ¿Ustedes no saben cuántos vuelos hizo un avión de España para acá? Hice 33 vuelos para acá, para la República Dominicana, y el gobierno no se dio cuenta que hubieron cargado una macarilla. Eso no tiene igualdad. Eso no fue así. Eso no fue el caso cordo. Tú no sabes ni la cuarta parte. Tú estás ligando dos casos, hermano. No tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver con el caso cordo. Lo que pasa es que eso está frenado, porque quizás muchos comunicadores que no tengan valor para eso, y el único que tiene valor para eso es que no hay en el caso cordo. Que está ligando una vaina con la otra. Está hablando de los viajes del avión del presidente Sánchez. Que eso es otro caso. Es otro caso y que ya se le explicó. Óigame, República Dominicana, como está ubicada esta hermosa media isla, en un lugar estratégico, comercialmente y para todo. Cuando viene el avión de Pedro Sánchez a un viaje a Latinoamérica, ¿qué pasa? Aterriza en Dominicana, se suple y de ahí se va a Panamá, se va a Brasil, Uruguay, Paraguay. ¿Entienden? En Colombia, eso fue lo que pasó y él lo explicó. Por eso no lo han sometido a Pedro. Ahora, el caso cordo, ese caso sí debería, lo he dicho hoy, lo he dicho los días anteriores, el ex ministro de Salud Pública de este país, como aspirante a senador por el PRN, debería aclarar las informaciones que se están dando en España y una fotografía que nosotros pasamos a través de este programa y que la tiene colgada a través de su página en Facebook, el Ministerio de Salud Pública, donde aparece Daniel Rivera, con los dos tigres que andaban haciendo negocios, que la gran mayoría de dinero se pagó aquí y allá. Despedimos la transmisión a través de Monumental 100.3, la estación de radio número uno en todo el norte de la República Dominicana. Que ayer me dijo alguien que si a Daniel Rivera lo habían puesto como candidato a senador por el PRN, porque querían que él tuviera inmunidad parlamentaria, yo dije, ¿cómo va a ser eso? Yo no creo eso del PRN. Yo no creo eso del PRN. Ni de Daniel Rivera tampoco. No, 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 yo no creo eso del PRN. Mira cómo están sometidos los diputados, que están relacionados con lavado de activos productos de narcotráfico. Y que Luis dijo... Tienen dos años y pico sometidos. Y que Luis dijo... Ya son candidatos de nuevo. Y que Luis dijo que él tenía amigos, pero no cómplices. Ya, óyeme, ya son candidatos esos que son señalados. Y sí que están sometidos. Esto no hace nada. No, es un país de sinvergüenza. Dime tú. Le mandé un video, señor director, donde aparece Vivanco. Ya les tengo una foto por esta. Dándole funda a la República Dominicana. Ese que acaba Luis Abinader de contratar. Consígase a partir de esta semana otro videito diciendo las cosas como son del país. ¡Hola! ¡Habla! Dí. Por eso es que tú dices que yo le digo a José... ¡Yo vengo ahora! ...tantas cosas. Pero yo te voy a decir... ¡Qué desgracia! ...del 1996... ...que Balaguer salió... ...viene José con un problema del 2024... ¡Jocale la foto, señor director! ...a que sí que Balaguer hace eso. ¡Jocale la foto, Leodel! Por eso es que la juventud no sabe ni cómo actual... ...lo único constante es el cambio. ¡Póngale la foto! Porque uno le da... Arturo del Tiempo se llama él, señor. Lo condenaron en Miami ya, José... A Miguel... ¿Y dónde condenaron a Arturo del Tiempo? Casi que yo no lo sé. ¿Cuál era la curul de él? ¿De Arturo? ¿De Arturo? No... ¿Mello, por qué provincia era diputado, Arturo? No, no, no. El derecho... ¿Era senador por dónde, Mello? El derecho a adquirir un préstamo de 10 millones de dólares en este país... ...a la sazón. El derecho de que fuera coronel de la noche a la mañana. Él era diputado, diputado por donde... Y construir una torre llamada Tiemar, se llama la torre. Y la tiene la... Y ahí vive quién, y vivía quién. La fiduciaria del Banco de Reserva. Sí, la fiduciaria, sí. ¡Habla! ¡Habla! ¡Buenas! ¡José! ¡Dígame! Yo pensaba que yo tenía otra imagen tuya, pero veo que tú... Tanto te cantas como lloras. ¿Qué es lo que está pasando? Ni me canto ni me lloro. Digo simplemente la verdad. Porque decir la verdad y la verdad nos hará libres. Con mucho respeto, escúchame. Escúchame. Por favor, óyeme. Tú hablas tanto... Como que defiendes demasiado a ese gobierno. Y como que... No sé, pensando en los gobiernos pasados. Óyeme. La gente tiene que tener posición. Ustedes como comunicadores... Tú me vas a dar cátedra a mí un analfabeto en cuanto a comunicación. Me vas a dar cátedra a mí. Oye, me tiene su derecho. Maestro, escúchame, escúchame. Espérese, espérese. Usted es un analfabeto en comunicación, se refiere. A mí no me venga a dar cátedra en esa línea. De comunicación. Lo que usted está diciendo todo es verdad. No, no, yo no he hablado... No se ha inventado un ápice. Y me voy a inventar una mentira nunca ni nada de esa vaina. Ahora... Es verdad. Si usted no quiere coger las informaciones que le estamos diciendo de lo que pasó en el pasado. Y usted quiere vivir metido en la mierda del presente y el futuro. Entonces, jódase. Porque yo le voy a decir una vaina. Hay un refrán que no se equivoca. Y lo vamos a repetir con los haitianos. Ustedes saben cómo se llama eso. Pueblo que olvida su historia. Está condenado a repetirla. Y por eso hoy estamos llenos de haitianos en este país. ¡Hola! ¡Habla! ¡Saludos buenas! Por querer olvidar la historia. ¡Buenas tardes! ¡Buenas! Usted está como revelado hoy. Ah, no. Como debe ser. Candela tenemos. Es una vaina así que estamos arriba aprendiendo. Sobre las brazas. Óyame, David y José. Con todo el conocimiento que ustedes tienen, el vasto conocimiento de las cosas. Yo quiero una opinión. Mi misma opinión. Respecto a eso que hizo el presidente de contratar a ese abogado. A lo mejor él lo hizo para que se traiga su propia palabra. A lo mejor hizo eso para... Tú sabes que Ramón Orlando a veces toma algunos descansos. Y Dionis Fernández toma algunos descansos que son arreglistas, arreglistas musicales. Toma ahí a Ramón Orlando. A lo mejor te dan un chance arreglista. Te dan un chance a ti para que lo arregle. Tú ves que tú le estás buscando la manera de arreglar esa metida de pata del presidente Luis Abinader. Contratando a ese sinvergüenza. Que lo vamos a ver acabando con Dominicana. Señores, yo le voy a decir una cosa a usted también. Luego de la próxima pausa. Pérese. El presidente de la república tiene derecho a gobernar el país. Si se equivocó. Deje lo que se lo lleve el diablo. No, no. Que lo saquen. Ahora que es 24. Yo creo que tengo derecho como comunicador a decírselo. Y a orientar a la población. Pero deje lo que gobierne también. No, mentira. Mentira. Si se equivocan se lo decimos. Deje lo que gobierne. Un par de los opinadores están al aire. Atención Luis Abinader y encargado de relaciones exteriores. Si les falta valor, cojan pa' acá. Que estamos así, ve Roberto Álvarez. Rebosado. Pero hay un problema. Lo producimos en cantidad industrial. Y si ustedes dos quieren un chin. Ya no se lo vamos a mandar ni en fútbol. Porque la carrera ustedes la tienen de barata. Vayan allá donde vayan. Ya la vengan a ver si se pueden parar. Vamos a la pausa. Volvemos. Dale ahí hermano. Suéltalo que dio un guardia. Suéltalo, suéltalo. Suéltalo, suéltalo. Suéltalo. Gracias. 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 La TV, Canal 53. Gracias. 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 nacional puede seguir haciendo una labor de presión, que es muy importante. Sin presión internacional yo creo que este asunto... Que nuestro apoyo a la ONU es incondicional. Sin embargo, da la impresión que esas personas están en un camino, digamos, dirigido a recuperar su nacionalidad. ¿Usted lo dijo en la red de prensa? Lo dije, lo hablo, lo celebramos como un hecho positivo, pero ojalá que se concrete... Sí, a la espera de que todo eso concluya, porque eso es un proceso. Y aparte de eso, ahí aparece de todo. Hay gente que no son nada de ascendencia haitiana ni de francesa. Lo que hicimos también en este informe fue verificar la implementación de la 169, de la ley 169. Es decir, mirar hasta qué punto esas personas, esos dominicanos de ascendencia haitiana, para asegurar que todos esos dominicanos tengan la posibilidad real de acceder y de recuperar su nacionalidad. Que el dominicano pierde la nacionalidad, que dice el que tiene... Que el dominicano va a recuperar su nacionalidad. No, no, el haitiano. No, no, no. Él dijo al final que esos dominicanos recuperen su nacionalidad. Es que él dice que esos haitianos que nacieron en el país son dominicanos. Por eso. ¿Quién los está llamando? Esos dominicanos que perdieron su nacionalidad. No, no, el dominicano no pierde la nacionalidad. No, no, el haitiano. Déjese de eso, ratareo. Mire, yo vi un video que a mí me mandaron, güey, que mete miedo. Sin vergüenza. Una haitiana que desde el 2005 está en la República Dominicana. ¿Cuántos muchachos lleva? 18. Padiendo muchachos. Ya tiene cuatro muchachos. Y a mí no me han dado de un papel. Coño, pero usted es ilegal. Usted entró sin ni siquiera un acta de nacimiento en este país. Y los hospitales de este país que el día de hoy están registrando en la República Dominicana. Una barbarie. ¿Por qué esto es una barbarie? Oígame, cuando usted me habla a mí de que la República Dominicana ha tenido que poner del presupuesto de la nación una gran cantidad de dinero. Para hablarme a mí de 5 mil y pico de haitiana. 7 mil y pico de partos en este país. Siete muchachos cada hora. Oígame, nacen, según esa estadística, siete muchachos haitianos cada hora en las maternidades dominicanas. Pero lo peor de todo eso es... Oígame, gratis. No, no, gratis para ellos. Gratis, es gratis. Pero costoso para nosotros. Para nuestro presupuesto. Que tenemos que sacar del dinero del Estado Dominicano un presupuesto al Ministerio de Salud Pública. Y el Ministerio de Salud Pública invertirlo en esas haitianas paturientas. Que era un plan coño que tenía la ONU en este país. Y ese es el que sale a defender a la República Dominicana hoy. Pero que mire lo que... El presidente le va a pagar 85 millones de pesos. Lo que él acaba de decir en el video... A ese sinvergüenza. Fue lo que dijo en el día de ayer Amnistía Internacional. Lo mismo. Póngalo, señor director. Lo mismo. Yo le mandé a usted el dato que le envié de lo que dice Amnistía Internacional. Mírenlo ahí. Amnistía Internacional instó en el día del martes al gobierno dominicano a poner fin a las violaciones de los derechos humanos de personas haitianas dominicanas. Oiga bien. De ascendencia haitiana y de raza negra en la aplicación de su política migratoria. Que la organización calificó de racista. Racista, coño. Y este país está lleno de haitianas paturientas. Cinco mil y pico de haitianas parientes en los hospitales de nuestro país. Siete por hora nacen. Mantenida totalmente, coño, de todo tipo de medicina. Del presupuesto sale de la nación dominicana. Ustedes salen a hablar mierda, coño. Este país lo que debiera, coño, es tirarse a la calle y cogerlo y prenderlo por las cuatro esquinas. Y sacar la ONG. El presidente tuyo le dio 85 millones a ese. Pérese, pérese. Que no se está acabando. Sacar las ONG. 85 millones le dio Luis. Sacar las ONG por una mano, coño, que no ha faltado valor. Aquí no ha faltado valor, coño, a los hombres de este país. Para pedirle a la ONU que se vaya. Para pedirle, coño, a Amnistía Internacional que aquí no se meta. Coño, ¿dónde están los hombres de este país? Pídaselo a su presidente. Que presidente del diablo. Yo soy incondicional a la ONU. Presidente del diablo. Dice el presidente Luis Oya. Y luego contrata a un enemigo. Los presidentes en este país han sido una pura mierda. Y lo digo claramente. ¿Usted sabe por qué? Porque los presidentes lo que han hecho aquí es vender, coño, este maldito país. Comenzando por este. Oye, cuando usted ve a mí. Este incondicional. Dice que di un plan de regularización. ¿Qué plan de regularización del diablo? Lo tengo que hacer yo en este país. Si estamos llenos de haitianos. Y este. Que no vamos a aceptar campos de refugiados. Coño, y tenemos una cantidad de haitianos que ni sabemos. El país lleno, rodeado por todas partes. Hola. Y él contratando a los enemigos. Ella. Diga. Buenas tardes. Buenas. Sí, buenas. ¿Cómo estás? Bien. Hola. Qué bueno. No, yo estoy de acuerdo con usted. Lo que hay que salir es de Luis Sabinader, José. Así que deja tu presión. Ah, no, mi amor. Tú puedes salir de lo que a ti te dé tus regaladas ganas. A mí no me importa esa vaina. Coja su maldita política y llévesela cuando usted le dé la gana. A mí eso no me importa. Coño. Estos malditos políticos, los que han sabido burlarse de este país. Usted me viene a hablar de Luis Sabinader, ¿de qué? Que está gobernando el Luis. Que el Luis, ¿de qué? Duró ocho años el PLD hizo lo mismo. Y este está, este está en el gobierno, está haciendo la misma mierda. Y este está contratando a los enemigos. Pero cómo es que me vienen a decir. Casi 100 millones. Pero cómo es que me vienen a decir. Pero cómo es que me vienen a decir a mí que este gobierno. Doña, saquelo, vaya y come y vote en contra del maldito gobierno. Y a mí no me joda con esa vaina. Hola. Buenas tardes, amigo. Buenas tardes, José. Buenas. David, José. Frank Torres, de Massachusetts. Adelante, hermano. Adelante, Massachusetts. 85 millones de pesos dominicanos. Son casi 2 millones de dólares. Sí. Para dárselo a un enemigo de la patria con el dinero y el esfuerzo de los contribuyentes de la República Dominicana. Habiendo tantas personas que se debieron buscar. ¿Por qué buscar un enemigo, un crítico de la República Dominicana? Te digo, te digo, te digo, te digo por qué. Te digo por qué. ¿Por qué? Porque los asesores de Luis Sabinader son pro-haitianos y ellos lo tienen en el gabinete. Comenzando con Juan Bolívar Díaz, Pablo Elisa, Olaya Dotel y el ministro de Relaciones Exteriores. Por ahí, por ahí, Roberto Álvarez, el señor Lozano, Seara Hatton. ¿Es lo que tiene un gabinete de traidores de la patria? Eso es así, eso es así, eso es así. La Leticia, Leticia Jorge Blanco. Y la hermana de... La hermana de Orlandito, otra pro-haitiana. Es un gabinete pro-haitiano que tiene el presidente. Un gabinete de traidores. Hola. Buenas tardes, mi hermano. ¿Cómo está usted? Llanero de este lado. Adelante, Llanero, hermano. Todo bien. David, vamos a tratar de... Tú sabes bien que todos los gobiernos han tenido sus corruptos preferidos. Tú sabes bien que en el gobierno del PNL tuvieron corruptos que no los sometieron. Este está sometiendo a sus corruptos. Mira, el diputado está preso. Pero aquellos de aquel lado nunca metieron a nadie preso. Vamos a tratar de que las cosas sean que las cargas se parejen. Oye. Pero que haya un nivel. Hermano. Hermano, estamos hablando... Aquí cada político tiene su mano favorita. De un legislador condenado por narcotráfico. Y de una contratación del presidente a un enemigo de la patria. Así es. ¿Cómo podemos equiparar eso? Sí, pero fíjate algo. Está preso el legislador. Acuérdate que el gobierno de Llanillo no metió preso a sus hermanos. Deja la maldita politiquería vieja tú también, hombre. Llanero. Estamos hablando de un tíguere que fue condenado por narcotráfico, carajo. Sí, hombre. ¿Con qué se equipara eso? Meyo. ¿Dónde está César el abusador? ¿Cuál era la curul de César? Ah, yo no sé. ¿De dónde es que era diputado, César? No, no hay que ser diputado. ¿De Santiago? No hay que ser diputado. De Santiago, de la 1. No hay que ser diputado. Compañero de Miki. No hay que arriesgarse. A buscar qué iba César para... Brinquen, Sánchez y Patalén. Pero a buscar qué iba César para un cargo político. No hay manera. Pero a buscar qué iba César para un cargo político. Es incomparable lo que ha sucedido en el PRM. Lleva a César a un cargo político. Hay uno condenado. Si el que el número... Y hay cinco sometidos. Si el número uno le da poder, ¿para qué tiene que ir a un compuentecito? Oye, hay uno. ¿Para qué? Uno sometido que ya fue condenado allá. Y hay cinco aquí condenados. Usted está dando gritos por el lobismo que el que acaba de contratar República Dominicana, pero no me ha dado los gritos por el asunto del plan de humanización, de... ¿Cómo se llamó esto? De regularización. 50 millones de dólares. No, no, eso no fueron 50 millones de dólares. ¿Cuántos fueron? Eso es mentira. ¿Cuántos fueron? ¿Cuántos fueron? No fueron 50 millones de dólares. Ahora te lo voy a buscar. ¡Hola! ¡Habla! Se habla Guillermo desde Prove. ¡Saludos! Adelante, hermano. ¡Habla fuerte! Ustedes saben quiénes son los principales... Los principales malos. La gente mala allá. Somos otros dominicanos que estamos aquí para correr ilegales. Porque estamos aquí llenos de Estados Unidos, llenos de dominicanos ilegales. Y muchos que no quieren trabajar allá también. Y otros que son que están cargando a ellos ilegales en... Bueno, entonces eso no tiene nada que ver con eso. Es malo es el gobierno que lo deja pasar, que no traza líneas migratorias. Somos los mismos dominicanos. Somos los mismos dominicanos. Somos los mismos dominicanos. No, eso no son los dominicanos solamente. Es que estamos entrampados. Si el gobierno no fuera tan blandeño y tomara decisiones verdaderamente de que un militar corrupto en la frontera coge cuarto y lo trasladaron, lo sacara del ejército y de la policía. ¿Eso se acabara? Vamos a ver otra arista de eso. Porque es bueno meterle funda nada más a los guardias. Recuerde que el sector agrícola de la República Dominicana depende más de un 80% de mano de obra ilegal haitiana barata. Y ve que esa zona de Santiago Rodríguez, vamos allá. Toda la línea noroeste. Vea. El Cibao Central. El Valle del Cibao completo. El sector turístico. Ahora vete a punto acá. Haitiano, mano de obra barata. El sector de la construcción, mano de obra haitiana barata. Por eso es que la mano de obra barata de esos haitianos ilegales abunda en República Dominicana. Porque los empresarios, que son los que al final se benefician de esa miseria haitiana, mientras nosotros con nuestros impuestos pagamos la estadía de esos ilegales aquí. Dándoles, atención, abrigo, salud, educación, alimentación y no pagan impuestos ni pagados, energía eléctrica ni agua ni nada. ¿De cuánto es la multa que le ponen a los higienieros cuando le encuentran a los haitianos ilegales? José, José Chelito. No le ponen nada. Centavos. No le ponen nada. ¿Quiénes son los que salen a buscar a sus haitianos cuando se los llevan a migración? Los empresarios. ¿Quiénes pagan los 15 mil pesos? Yo tengo un empresario de allí que pagó 10 mil pesos para que le soltaran a un haitiano. No, es el haitiano que paga los 10 y 15. ¿Y de dónde va a sacar el haitiano cuánto va a pagar? Lo paga un empresario dominicano, traidor y maldito. ¡Hiembla, tierra cobarde! Los opinadores están al aire. Atención los empresarios del país. Si les falta valor, cojan para acá, malditos. Estamos así, vea, rebosados, pero hay un problema. Lo producimos en cantidad industrial. Y si quieren su ching, lléguenle allá al amigo empresario Mayella, que ese sí sabe de eso. Ya lo sabe. No va a poner su puesto. Se paga impuesto. Génere Autocentro. Gomas, lubricantes, baterías. Génere Autocentro. En la autopista Joaquín Balaguer, kilómetro 3 y medio. Carretera Santiago Navarrete. Ahí está. Génere Autocentro. O llámelos al 809-575-4142. Génere Autocentro. 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 Gracias. 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 ¿Tú crees, Robertico, tú crees que la política es un relajo, que es una comedia de esa de quinta categoría que tú haces? Una película de la mala que él hace. Un clavo de acero. Qué desgracia. Hermano, todo el mundo sabe lo que sucedió. Hay hasta un informe de la OEA sobre esa situación. La Junta tiene en sus archivos lo que sucedió en febrero. Todo el mundo lo sabe lo que sucedió en febrero. Deja de estar de ridículo, Robertico. Deja de estar haciendo ridículo. Que la política no es un chiste. Sigue haciendo lo que te pusieron a hacer ahí en el PROPET. Ya, tranquilo. Que son funciones duplicadas y te engancharon a esa vaina para buscarte un puesto. Ok. Ok. Mantente al margen de los asuntos realmente importantes porque tú de política no sabes un carajo. Y lo demuestras con esas declaraciones. A la oposición que busque pruebas. Sí. Venga acá. ¿Y quién no sabe lo que sucedió en febrero? Pero perdóname, perdóname. Pero este... Carajo a la vela. Carajo, Robertico. Que te presenten pruebas, que busquen pruebas y quieran ir más que la que hay en las redes sociales. De la vulgaridad con que se estaba comprando gente en los diferentes puntos del país. Eso está ahí. Y el que la busquen pruebas. Eso no hay que buscarlo, ni llevárselo a nadie, ni mandárselo a nadie. Métete tú, como dice el presidente. O manda a una de tus asistentes. Sí, a buscar esas imágenes. Una de esas asistontas. A buscar lo que sucedió en las elecciones del 18. Y que te haga un informe. Oye, Robertico. Compra de cédula febrero 18 para que tú veas. Ah, con ese título le aparece de una vez. No, te va a aparecer todo lo que tú andas buscando y te va a sobrar. Te va a dar para hoy y para mañana. Para comer y para llevar. Sí, si quieres. ¡Hola! Sí. Esto es un gobierno intolerante. Muy intolerante. No aguanta las críticas. ¿Sabe lo que es? Que el Viernes Santo ni un diccionario fue a la Catedral Primada de América a escuchar el sermón de las siete palabras. No se atrevieron. ¿Eh? Le dijeron lo que había. Le dijeron lo que venía. Salieron corriendo. Salieron corriendo. Porque con la figura del presidente ahí la cosa sería peor. Tú te imaginas. Hipólito lo cogía a su chuchazo. Pero Hipólito es loco. Pero te va a meter a andar. Ahí lo veo haciendo la campaña, Hipólito. Ay, Dios mío. A Guillermo Moreno. Es un spot publicitario. Él lo va a hacer a andar en la capital. Y que jugando dominó. Pero Hipólito tiene mucha gente en la capital. No, pero óyeme. Al señor que llamo, que me espere un momentito. Sin vergüenza, rastrero. ¿Quién? ¿Quién diseñan eso? Hipólito. Pero hasta en la edición se equivocaron. Primero hacen un spot con Guillermo Moreno solo en el Congreso con una niña. Metieron la pata. Sí. Metieron la pata. Esos asesores publicitarios que traen. Hasta lo último. El hijo de Uchi Lora. Que se bucó una moña. Qué barbaridad. Lo ponen ahora con el presidente. Y ni así prende. Y ahora lo ponen con el presidente y con Hipólito. Y ni así prende. Y ni así prende. Y lo grande que en la edición. Es que son tan estúpidos. Ponen en una mesa de dominó a salir a Guillermo Moreno con doble seis. Al final del spot lo ponen a trancar. Dice Cap Nuno. Dice una Capicúa. Y el que está encima de él se acuesta de nuevo en doble seis. Pero coño. La salida fue doble seis oficial. No puede aparecer al final de la jugada. ¿Cómo va a ganar con doble seis? ¿Cómo puede aparecer Meyo al final de la jugada? Dice. Ahí se acostó. Y Guillermo Moreno capicúa. Sí salió con doble seis. Pero hasta fue una salida oficial a doble seis. Y usted no puede. Al final dice. Ahí se acostó y ganó Guillermo Moreno con doble seis. Dios mío. Eso lo entendió usted. Óyeme. Eso lo entendió usted. Lo que va a salir mal. Por más vuelta que ve. En la víspera se sabe. Hola. Bueno, José. Sí. De la condena que le dieron al diputado ayer en Miami. Solo ustedes como canales lo han dicho. Después la mayoría de los canales tienen esos tapados. Pero no han dicho nada. ¿Qué todo el mundo está tirando el cogío aquí, socio? Vamos a ver si el gallinero de Iván Ruiz, el enano, el enano diabólico, comenta eso. Solo ustedes han hablado de eso. Pero la mayoría de canales y de programas no han dicho nada de eso. Lo tienen todos tapados porque son canales bocinas de gobierno. Por eso no lo dicen. Cuando se trata de perjudicar el gobierno en cualquier tema, no dicen nada. Ellos nomás dicen lo negativo de la oposición. Iván Ruiz, el enano diabólico, comenta con el gallinero tuyo allá. ¿Qué? 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 Oye, no te mitas. Lo primero, mira, cuando Balaguer, los haitianos no tenían ese apoyo rampante. Ese poder y ese crecimiento que tienen ellos aquí. Los empresarios crearon ese monstruo. Porque Balaguer le dejó saber a Estados Unidos y a todos los que criticaban que San Domingo era un país libre. Y a los empresarios le dejó saber también. O sea, socio, socio, o sea que lo que yo estoy diciendo es que el problema son los presidentes. No somos nosotros ni los guardias. No, oíro, los empresarios. Oye, oíme, es que tú sabes qué pasa. En República Dominicana lo que hace falta es ejemplo. Ejemplo, cuando un presidente agarra y detutada al primero que le lleva la contraria, nadie más le vuelve a llevar la contraria. Bueno, nosotros tenemos tres años dándole funda. Hola. Buenas. Oigan, ¿por qué es la doble moral con eso de los haitianos? Se los voy a decir dónde que está. ¿Cuánto no hay viviendo en nuestro país? Muchísimo. Y toditos viven en una casa. Entonces, el que le alquila la casa es un charlatán, un traidor a la pata. Después que están aquí, hermano mío, déjate de eso. No le eches la culpa al pueblo. El pueblo no tiene la culpa de esa vaina. ¿No sabes los buen pagadores de los haitianos? Oye, ¿dónde que viene? Migración sale atrás de ellos. Ellos saben dónde ellos viven, en los barrios. Entonces, ¿por qué no se meten? ¿Tú sabes cómo está ese ensanche ahí? El Sánchez para allá. Ay, ay, ay. El Sánchez para allá. Una sola cuartería. Es un puente, es un haití chiquito, mi hermano. Ahí están toditos metidos. Entonces, tú me vas a decir que ellos no saben, que ellos viven ahí, que no tienen papeles. No saben, no saben. Porque eso está fácil de resolver. Entonces, el que le alquila la casa es tan irresponsable como los políticos. Los guerreros y los empresarios de este país, que los dejan entrar por la frontera, donde aquí quieren venir y te agarran a ti. Tú que vienes, que estás trabajando aquí en la ciudad y los montas como pasajeros. Quieren venir a agarrarte y ponerte el edificio. Y te ponen 100 de multa. Y agarran el general. Después que están aquí adentro, usted lo puede cargar. Si hay mil de multa, ¿dónde tú lo puedes cargar? Ah, porque a mí como yo le metieron 100 nomás. ¡Hola! ¡Habla! ¡Hello! ¡Habla! Desde aquí de Maryland y hablamos de Estados Unidos. ¡Adelante, Maryland! ¡Adelante, Maryland! Para llamar, que el señor que llamó ahí, que no hable lo que no, no hable cosas que no son, porque en el 9, en el 5 y en el 7, pasaron de Gutiérrez, que Miami lo condenaron de 16 años. Y quieren, quieren como... No, 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 no. Oye, 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 el punto de vista de él, que no lo han comentado. Oye, lo pasaron que es una cosa y comentarlo es otra cosa. Otro analizarlo y comentarlo. Lo están comentando, lo estaban comentando en el 7 y en el 15. Lo están diciendo. Una cosa es decirlo y otra comentarlo. Lo que implica comentarlo es que tú hables de las ramificaciones, de quién benefició, de a quién tiró pa'lante, quién cogió cuarto, no decir, ah, no, lo condenaron a 16 años por narcotráfico. Él era diputado del PRM, ganó en el 20. No, 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 16 años, tenía que ser condenado a 30 años, era, a 30. Ay, tú eres justicia, tú perteneces al Ministerio Público allá. ¿Qué es que usted dice que hay que ponerle esa zona de Luis? No, no, ponerle la cosa. El PRM. Ponerle la cosa como sol. Le dio cuarto al PRM. Claro. ¡Anda al diablo! ¡Hola! ¡Habla! ¿Qué es esto? Al final. Sí, dígale a Rafaelito que por qué no recogen la basura. ¿A quién? ¿Dónde? En La Paloma. En La Paloma. Ahí es. Sí. Que se la lleven a la casa. Sí. Ese perdió, ¿verdad que sí? En La Paloma. Que se la lleven a la casa y se la tienen en la jipeta. Pues esa del pueblo. Se la tienen en la jipeta allá, Rafaelito. Señor director, para irnos, pónganse la foto de Leónel Fernández, donde Leónel Fernández dice que ahora es con él en mayo. Ay, sí. Para nosotros irnos con esa foto, para que la fuerza del pueblo, el PLD y el PRD, miren eso que ahora, vean cómo es que él dice, en mayo es conmigo para bajar el arroz, el pollo, las habichuelas y los platos. O sea que la alianza recate de que no piensen más nada, que esto es Leónel o se hunde la isla. Es verdad. Y Julio César Valentín desmantelándolo a los dos. Estaba en San Cristóbal, Julio César Valentín ayer juramentó 500 del PLD. A mí me dijeron que él estaba... Entre ellos, altos dirigentes del PLD. Pasó en San Cristóbal lo que está pasando en todo el país. El PLD le dio el poderío a tres o cuatro familias y ahora los que fueron subyugados durante 20 años, están sacando las garras. Prepárense para lo que viene. Hay un tsunami que va a suceder ahí en Licea y Almenio. Es verdad. Se levanta otra vez, pero el Licea queda poco. El que perdió está como muy contento. Papi está como muy contento y muy tranquilo. Vámonos. Papi Paulino como que está muy contento. Como que él perdió y se quedó tranquilo. Ah, no, yo perdí, no hay problema. De cualquier vaina, a cualquiera le pasa, dijo papi Paulino. Papi es buen muchacho. Sí, es buen muchacho, sí. Vámonos, hablamos mañana. Come bajo de sal. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube. Luna TV, canal 53. Música Domínio.